¿Cómo estás, Gladys? ¿Bien? Muy, muy bien, muy bien. Ya tengo 26 años de trasplante, así que bueno. ¿Experiencia? Es una experiencia maravillosa, sí, sí. El milagro más grande que he recibido en la vida. Una vida, perdón, que se regenera, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Como muestra el spot claramente. Absolutamente, sí. Precisamente el Día Nacional de la Donación de Órganos surge a raíz de una solicitud que hiciera el doctor Asís en el año 97, que es el día en que nace el hijo de la primera trasplantada en un hospital público. Así que más ejemplo, más evidente que eso, no hay. Y de hecho, que bueno, muchas pacientes, muchos pacientes trasplantados, bueno, siguen una vida absolutamente normal y bueno, pueden generar vida absolutamente. Pero bueno, la persona que a mí me donó el hígado en este caso, lógicamente que me posibilitó una vida posterior y de mejor calidad que la anterior. Ya son 26 años, es toda una vida para mí y bueno, para todas las personas que reciben un órgano, ¿no?